¿Qué es lo que nos asaltan? Señorita, ¿sí nos va a atender o qué hacemos? Estoy grabando para que vean y aparte estoy hablando, ¿eh? Que son estúpidos y no nos pelan. Coja madre tienen. Pero te rompo ahorita el puto vidrio y bien que me denuncias. A mí se me da mucha impotencia porque no ganas el dinero ni lo barres, ¿eh? Y ya, ya se metió, mira. Nada, nada. Ahí dice que la señorita hablando y a nosotros no nos atienden, escondida. Apenas y se asoma, ¿eh? Yo no sé para qué los ponen. Si no son gentes capaces de arreglar la situación, no los deberían de poner. Nada más voy a contarle cuántos minutos estoy aquí, estamos aquí esperando para que vean. Y no nada más soy yo, somos varios. Estamos todos aquí haciendo nuestro reporte. Y nadie nos pela, nadie nos hace caso. Si nos mataron, qué bueno. Para ellos eso no les importa. Aquí todos. Muchos ya se fueron porque bajaban aquí en Tuxtla y nadie nos hace caso. Nadie nos hace caso. Nadie se asoma. Nadie habla con nosotros. Yo no sé si ellos también tengan que ver con los asaltantes. Yo apuesto a que si ahorita hacemos desastre ahí, me van a llamar la policía, pero me encantaría que la llamaran. Mira, nadie en que salga. Se escondió totalmente. Me voy a llevar el bote de gel. De verdad ya son carísimos. Ah, ¿ustedes sí los van a llevar rápido? Ah, sí, inmediatamente. No, ahorita le dije, pues, te rompo el bote de gel. Pues hay un chavo ahí de Guatemala que tiene miedo. Dice que tres veces intentó pasarlo, lo regresaron. Y ahorita aquí fue al que le quitaron su maleta. Toda su ropa está ahí tirada. En mi asiento había quedado una playera y un calzón, solo un poco que recupere. Y ya de ahí toda su ropa está tirada, pobrecito. Como dicen, vengo derrotado de que no puede pasar, no traigo dinero y nada. Nada más le dejaron el celular porque lo escondió. Tres minutos con treinta segundos y la señorita se desapareció. Se la tragó la tierra. No me quiero ver grosera, pero ojalá fueran tres metros bajo tierra. Grítale, a ver qué te dice. Atención, dile. Es que debemos de gritar todos porque si no, una hija nada más yo soy la revolta. Entonces, ¿cómo vamos a seguir aguardando el camión? Sí, pues tiene que dormir el señor. Nosotros llegan a su madre, ¿no? Mientras a ustedes, que les dé un paro cajero. Y encima la tarjeta de Chiapas. Y voy a creer que los choferes también no dicen nada. No, pues sí. Porque lo mejor es que... Han de estar ahí colundidos también. Sí, gracias. Igual a usted también. Sí, porque no nos defienden que son los que les dan de tragar. Porque si nosotros ya no abordamos este tipo de carros, no van a tener trabajo ellos ni nadie. Yo ando peleando. Y tengo razón. Y tengo razón. Estoy muy enojada, muy molesta. Porque la verdad, que no nos hagan caso. Eso es bastante.